Me había hecho saber la secretaria parlamentaria del Interbloque de Juntos por el Cambio que iba a insertar su discurso. No sé, diputado Cañas, si quiere terminar su alocución o insertarla como usted disponga. Hola, yo no sé si me están viendo y escuchando. Sí, perfectamente. Bueno, no, la inserto porque la señal va y viene, y está hablando justo con informática que estaban tratando de ayudar, pero no hemos podido, porque creo que es un problema de la señal de acá, donde estoy yo. Perfecto, diputada. Si se recobrara otra vez la señal y usted habla con la gente de informática antes de que pasemos a votar, si quiere terminar con el uso de su palabra lo puede hacer. Perfecto, y si no, pido la posibilidad de insertarla. Gracias. Gracias, Graciela.